siempre se escucharan lo que se dice y lo como como se mueve la logística detrás de escena no lo podrían creer pero bueno cambiamos completamente tema me ven aparecer los últimos 15 minutos del programa pero no importa porque venimos con una novedad notición bandancheros ustedes sabían que tenemos al campeón de el choripán que es san juanino y que encima es cachallero y que encima se hizo el tiempo para venirse hasta acá esta banda ancha contarnos y mostrar su premio pablo tejada bienvenido felicitaciones cómo estás muchísimas gracias por recibirme estoy muy bien muy feliz muy contento por por haber traído esto acá a la provincia de san juan es el título al mejor chori del mundo si mira primer premio dice mejor choripán centenario en el torneo a ver el torneo mundial de asadores exactamente exactamente fuimos a representar al país como san juanino estuve que en el equipo malvinas argentinas fui capitán seleccionado por la presidenta natalia barrio nuevos de la asociación argentina de asadores y bueno pudimos meter el batacazo y traernos un premio mundialista y bueno sobre todo traerlo acá a san juan les quiero mandar un saludo muy grande a la gente del equipo malvinas argentina que es luis kessler leandro grassi y fabián requejo que son partes de este de este premio porque ellos pusieron su impronta también para que esto funcionara el único san juanino voz porque los que nombraste recién de dónde son la fe el chino del colo y fabián de buenos aires bien bueno ahora para que el solamente el seleccionado de fútbol argentino no es el único que gana copa acá también los asadores es la primera vez que participas de un torneo a nivel internacional internacional participé en zapala donde salimos también sí y bueno y este fue el primer mundial que yo me presento como como parte del de la delegación y soy el primer san juanino en haber llegado acá y me siento muy orgulloso porque te cuento una anécdota antes de viajar yo siempre cada vez que viajado le voy a mamá la saludó todo porque es una cábala y siempre cuando voy muy confiado le digo mamá te prometo que hago podio o hacemos podio algunos seleccionados y bueno acá está el primer premio bueno y le contamos también a los andancheros que pablo está llegado recién de uruguay claro y cómo fue contame bueno quedaste convocado para formar parte de la equipo malvinas argentinas en uruguay se desarrolló este evento y te encontraste a qué cantidad de competidores de qué lugares y mirá eran más de 168 competidores más de casi 50 equipos de diferentes países jurados desde emilatos árabes gente de inglaterra gente de todos los países ecuador paraguay bolivia chile la gente de brasil bueno salió campeón en la general de ecuador le mando unas felicitas muchas felicitaciones a la gente de ecuador porque hicieron un buen trabajo hubieron diferentes categorías desde pescado cerdo costillar bueno chorizo también una de las categorías molleja y bueno nos tocó traer este premio que no es menor porque fuimos parte de los podios y realmente se presentó un mundial muy muy digamos exigente porque la gente que se presentaba son gente a nivel mundial conocido porque bueno en sus redes de instagram y demás publican todo lo que hace es un trabajo de mucha excelencia pero nos quisimos quedar atrás y nos trajimos salvo bueno y qué tiene el mejor choripán del mundo pablo si te cuento tengo que ver a la tarde parte de seleccionado no sabes lo que hicimos como equipo yo te voy a decir porque me pone me emociona mucho porque fue en realidad fue una situación muy práctica cuando tenemos que presentar el choripán sí habíamos dicho de que tenía que ser un choripán que fuese aplicable por cualquier persona el choripán de la cancha el argentino ese choripán nosotros somos los argentinos son muy particulares porque donde vamos nos gusta llamar la atención son picantes entonces el choripán era bastante picante bien en un choripán que tenía una salsa criolla con un chimichurri mezclado y el pan le hicimos un procedimiento en una en una parrilla con un poco de humedad para que no se secara bien y obviamente usamos aceite de oliva que eso nos destaca también parte de los sanjuerinos y bueno le agregamos un par de cositas más unos encurtidos que hicimos en el momento que le dio mucho color mucha crocancia y el choripo cuando lo mordía era una cosa que o sea era explosivo que te que que decían porque cuando ustedes se lo presentan al jurado el jurado lo prueba los de gustos a claramente ellos no saben de quién es el choripán bien ellos no saben yo lo juro lo juran y después cargan el código ustedes estaban viendo ese momento es más yo el capitán de equipo siempre lleva los platos en este caso le dije al chino chino yo algo confía en él claro el chino lo llevo y cuando nos tocan hacer la devolución y nos dan el premio no lo podemos creer porque en realidad ese choripo le metimos manos todos los cuatro o sea fue fue una cuestión de que le pusimos de todo para darle mucho sabor y cuando nosotros nos tocó probarlo fue pues si se merece el primer premio le pusimos mucho amor a ese producto así que fue fue galardonado el mejor choripo del mundo lo tenemos acá en argentina y un sanjuanino estuvo en el equipo qué lindo ché pablo y y ahora después de esto qué después de esto qué digo porque imagino que esto como capitán de de del equipo del seleccionado que estaba encargado de hacer este este platillo bueno vos ahora dios te animas a a competir en otros en otros ámbitos si a los planteado o no decís cheno quiero relajar un poco porque la verdad que esto fue bastante tenso y ayer ya tuve una reunión con el equipo porque si viene montes de oca un internacional ya ya ayer veníamos llegando uruguay estábamos charlando una reunión de qué vamos a hacer para presentarnos en el internacional si hay algo que me destaca de que no soy una persona temeraria realmente me gustan los retos en todo lo que he tratado de hacer me gusta destacarme por una cuestión de que creo que cada uno se pone su techo y cada uno sabe el límite que sí yo quiero seguir representando mi provincia creo que es lo más alto del turismo que la gente venga y conozca la gastronomía tenemos gente que cocina muy bien en varios restaurantes de acá de san juan y no me quedo con lo poco que hemos hecho creo que podemos dar más ché pablo y bueno y si tuvieras que mencionar dios quienes te introdujeron a este amor o este mundo de lo que es la cocina la gastronomía quién es o quiénes son las personas que se te vienen a la cabeza primero mi abuela chabela mi familia mi mamá mis hermanos les cocinaba yo de chico les cocinaba mi papá a él le encantaba como cocinaba imagínate yo trabajaba era chico me iba a trabajar a los ajos y el primer sueldo que yo cobré siendo o sea laburante chico joven compré unos bifes y se los prepara mi papá o sea como una forma de darle un orgullo a él pero más que nada también a mauricio saboca que un ha sido mi profesor en el instituto donde yo estudié a mauribarón que me acompañó muchos lo conocen a él también mauribarón digo te acompañó en la previa o estuvo ella también no estuvo ya pero mauribarón es el vice es el subdirector de la comisión de la asociación argentina sabores yo soy el director de acá de la de san juan estuvimos los dos en justiniano pozo donde yo también competí me tiene un tercer puesto en el nacional que eso fue lo que sé yo para que yo pudiera acceder a ahora claro me di el puntaje para poder ser parte del seleccionado pero sobre todo agradecerle a mi familia a mi mujer a mis hijos que me han acompañado y son los que siempre son el sostén para que uno siga creciendo y quiera ser ejemplo para ellos sobre todo para los niños claro bueno ahí vemos imágenes contame un poquito qué estamos viendo cómo cómo estaban distribuidos ahí la tenés cada uno tiene su parcela tenía un fogonero que tenía una 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 prensa y el diablito que es donde preparar el fuego y tenés una parrilla vos tenías diferentes métodos de cocción justamente esa es la parcela donde estábamos nosotros y la que acaba de usar tenía diferentes métodos de cocción pero todo era ancestral o sea no podías usar mini pimber nada electrónico si tenías que hacer una masa por ejemplo yo hice una masa sucré una masa que es arenosa para poder hacer un postre que el postre nosotros cuando nos preparamos hicimos todo con una ficha técnica con fotos todos nos preparamos para ir a competir el postre se llama suspiro de cristal era un postre que tenía una base de masa tenía frutas como ananás frutillas todas grilladas y tenía un símil saballón que hicimos una cúpula con un domo de cristal con caramelo en fuego o sea a mano hacia ahí en el momento escúchame es pablo y esto esto lo presentaban también con el choripán o sea era tenía que presentar el plato del postre o cómo es contando un poquito te daban los tiempos tenías por ejemplo el día uno competías con la panceta el pollo al gancho el pescado si bien y había una prueba extra que era el tema de la molleja si bien tenías tiempos te daban ellos los tiempos y vos tenías que medirte con los tiempos yo tenía mi geló colgada en iphone con el geló colgado que llamaba la atención porque el geló me iba marcando cada media hora me vibraba y me decía el tiempo que iba pasando para controlar los tiempos y qué tiempo aproximadamente bueno entiendo que el pescado se presentaba a las dos horas que te lo entregaban bien después el pollo lo presentabas a la en la panceta lo presentabas a las cuatro horas que ya ya acaba el concurso y el último era si no me equivoco el pollo al gancho que era a cinco horas o sea que en simultáneo estás vos cocinando tres tipos de carne tres tipos de carne más su guarnición más una salsa bien claro no tremendo exactamente y eso lo hacías vos con los tres chicos que también eran parte del equipo claro lo que hicimos acá en este equipo hablamos en conjunto y decidimos dividir haces en sus bases de los chicos de santa fe se encargaban del fuego yo y fabián nos encargamos de todo lo que era guarniciones salsa y emplatado y entonces una forma más dinámica de trabajar yo viajé previo a buenos aires a hacer una preparación con fabián para poder elaborar los platos que vamos a presentar mientras por el videollamados comunicamos con la gente de santa fe y moviendo a ellos cómo trabajan lo que lo bueno tanto sacrificio tanta locura valió finalmente la pena porque hoy el jachallero porque viste que el jachallero cuesta decir san juanino no el jachallero el jachallero paulo tejada se trajo el primer puesto al mejor choripán centenario bueno me contaba si hablábamos fuera de cámara que también esto obviamente trabajo por parte del municipio de jachar la invitación estamos ya viviendo ahí la fiesta de la tradición exactamente ese choripán va a estar en la fiesta de la tradición vamos a estar con el equipo marvinas argentinas seguramente trabajando para poder brindarle a la gente de jacha la gente que va viene de afuera porque una es una es una fiesta multitudinaria en la fiesta de la tradición es algo que es divino sobre todo vivir el fogón de los arrieros vivir todo el espectáculo que se genera ahí con digamos espectáculos de muy alto nivel estar ahí cocinando para todos para mí es un orgullo o sea a ver si hay algo que tengo es soy muy orgulloso en mi tierra y yo siempre a todos les digo que este 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 trofeo o este este insignia no es mía sino de mi equipo de nuestro equipo porque estamos tuyos de todos y es de san juan y es de argentino esto no es mío esto es de todos pablo quiero agradecerte enormemente el tiempo porque sé que bueno ayer quería venir pero bueno llegaron re jugados con el horario fue una locura así que haberte tomado el tiempo de venir hoy hasta acá a traernos el premio contarnos un poco de esto de que tiene que ver con tu pasión con tu profesión ahora también desde hace muchos años pero que bueno también esto lo van a poder ver en jachal entonces próximamente en la fiesta de la tradición exactamente no hay que dejar de agradecer a la gente que nos ha apoyado porque realmente todos sabemos que esto tiene un costo muy grande de viajar y demás y cómo cómo se cómo se gestó cómo se trabajó la asociación no hubo mucha gente inclusive te voy a decir la gente que nos esponsoreó fue bush argentina que una gente que hace todo lo que es equipamiento gastronómico quiero agradecerle a carlos magallán que fue una de las personas que contó con 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 esa ayuda para nosotros a la christian pettersen el chef también estuvo colaborando para ser parte de esto mira y bueno hay un montón de lugares más de un montón de gente que también colaboró que no tengo los nombres acá pero ruth casa de campo gente que nos donó el uniforme las camisas con todo lo que nos hacía falta las alpargatas y gente que donó inclusive dinero para que pudiéramos tener esta vida y comer allá así que eso hay que agradecérselo porque eso eso muestra de que confiaron en nosotros y acá está el resultado gracias pablo y felicitaciones un orgullo que seas sanjuarino y jachayero ahí está porque viste no no vaya a ser que después se me enoje pablo gracias bueno vamos con vos chorino no 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 hubo nada queda pendiente yo me quedo mira que lo estaba escuchando con una resignación felicitaciones a pro gracias romy y